Tú que dices saber todo sobre el amor Tú que dices tener fuego en tu corazón Tú que piensas que nada te queda por sentido Descubrirás un día el amor que hay en mí Y se abrirá otro mundo que está dormido en ti Y empezarás a verlo todo con un nuevo perfil Estallará la luz, inundará el color Y todo alrededor comenzará a vivir Que brotarán de golpe sin poderlo impedir Palabras que hasta entonces no soñabas decir Cuando envuelta en mis brazos el amor rompa en ti Y olvidarás así lo que sentiste antes Porque un amor vibrante será dueño de ti Acabará tu noche, despertarás al fin Se romperá el silencio y empezará a latir de nuevo El universo con otro corazón Y tú serás su centro radiante como un sol Y como una tormenta que no podrás parar Tú notarás por dentro que algo te arrastrará Y acudirás al fin a esta cita puntual Que mi amor te reclama Y no puedes faltar Y tú que no pensabas que pudiera existir Nada nuevo en tu vida Descubrirás que sí Cuando envuelta en mis brazos el amor rompa en ti Y olvidarás así lo que sentiste antes Porque un amor vibrante será dueño de ti Y sentirás de pronto que vuelves a vivir Cuando envuelta en mis brazos el amor rompa en ti ¡Ele morrom rompa en ti! ¡Ele morrom rompa en ti! ¡Ele morrom rompa en ti! Digo ya que moveré una montaña Pero podría casi andar hasta mil comas Por una mil siento afortunado y mucho menos perdido Y puedo ver aunque la luz se haya ido Con un amigo más Con un amigo más No hay que hacer caso alguna vez me han traicionado también Siempre podemos aprender quién es quién Y si te falta ayuda Ningún amigo duda Y el trabajo que imaginas que es Un día bueno y otro malo ya ves Que nos importa nada No debes renunciar No es que yo quiera parecer un Quijote Más pasaría en prisión una noche Por un amigo más Por un amigo más Porque sin duda abriga más que un full lover de lana A veces más que si una chica te llama Un buen amigo más Un buen amigo más Y enamorados de la misma mujer Renunciaría yo sin más porque sé Que habré ganado a cambio de mi actitud Un nuevo amigo Tú Porque a un amigo solo llaman de noche Y siempre entenderá Sale en pijama y te presta su coche Y no pregunta más Por un amigo 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 más Cabellos grises no nos han de faltar Y todavía seguirá la amistad Divirtiéndonos juntos igual Pues nada cambia Ya, ya No digo ya que moveré a la montaña Por un amigo más Pero podría casi andar hasta España Por un amigo más No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Y habré ganado a cambio de mi actitud Un nuevo amigo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, que tengo miedo perderte, perderte, perderte Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho ¡Gracias! 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 Yo Tú Y aquel amor Que ahora Te espera Y sufre De amor ¡Gracias! 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 ¿Cómo ¡Gracias! 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 Frustraciones Y amigo mío Intentaré Hacer verdad Mis ilusiones Tendré mi rumbo Definido Feliz así de haber Nacido Mirando al cielo Al infinito ¡Ah! 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 Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío Intentaré Hacer verdad Mis ilusiones Tendré mi rumbo Definido Feliz así de haber Nacido Mirando al cielo Al infinito ¡Ah! Yo renaceré Yo renaceré Na 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 La 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 ¡Gracias! 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 Medio escondida tras un piano o en una letra de canción posada allí como regalo en una carta, en una voz no tiene el rostro del amor ni aquella magia de los besos pero te roba el corazón tan solo en un momento la amistad es un rincón de paz a donde siempre ir la amistad es como descubrir un corazón nuevo en ti aunque no hable aunque no hable no tiene precio no se vende jamás es fácil encontrarla tenemos todos que cuidarla tan solo espera una llamada para entregarse por entero y nunca pide a cambio y nunca pide a cambio nada será ese su secreto la amistad es un rincón de paz a donde siempre ir la amistad la amistad es como descubrir un corazón nuevo en ti sin más aviso llega un día sin hacer ruido sin preguntas y poco a poco se acomoda en una punta de tu vida como la joya más valiosa como una frágil porcelana será la amiga más hermosa la que jamás te engaña la amistad es un rincón de paz a donde siempre ir la amistad la amistad es como descubrir un corazón nuevo en ti la amistad es un rincón de paz a donde siempre ir la amistad Es cubrir un corazón nuevo en ti La amistad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.